Soy un rapero que rima, un rapero que tiene alta la autoestima Este rapero también come y cocina, soy de Cristo vecina vecina Un rapero que rima, un rapero que tiene alta la autoestima Este rapero también come y cocina, soy de Cristo vecina vecina Soy un rapero cristiano dispuesto siempre a guerrear Un rapero que no tiene miedo a lo que va a enfrentar Un rapero capaz y valiente para avasallar la valentía que Dios puesto en mi En él voy a confiar Soy un rapero entregado y por muchos yo soy juzgado Un rapero que sigue los pasos del que me he enseñado Caminar por los caminos correctos voy entregado Mi estado es estar con Cristo porque él es mi amado No soy perfecto, tengo debilidades y defectos Inquietudes, arrogancia atacando mi aspecto Desesperadamente nada tiene de indirecto Mi misión voy a llegar al final siempre mejorando todo lo imperfecto Puede ser imaginario y también todo al contrario Sin embargo pasa igual cuando estás con el adversario Es un factor irrelevante, es un favor que tú le haces Practicando lo inmundo lo complace Por eso claro que soy Soy un rapero que rima, un rapero que tiene alca la autoestima Este rapero también come y cocina Soy de Cristo vecina vecina Soy un rapero que no pierde tiempo haciendo tiraderas Lo que tengo que decir siempre lo digo a la primera No camuflajeo ni ando hablando de cualquiera Porque sé que soy un pecador aunque no lo quisiera Soy un rapero que tropieza y se vuelve a levantar Un rapero que cuando se levanta vuelve a cantar Un rapero que le sirve en espíritu en verdad Que a pesar de todo a Cristo siempre él va a exaltar Un rapero que siempre está listo para la batalla Aunque muchos digan y avise y acalla Este no es mi plan ni tampoco mi talla Hablar de Cristo explotearé porque él nunca me falla Hablar de Cristo explotearé porque él nunca me falla Hablar de Cristo explotearé porque él nunca me falla Hablar de Cristo explotearé porque él nunca me falla Hablar de Cristo explotearé porque él nunca me falla Hablar de Cristo explotearé porque él nunca me falla Hablar de Cristo explotearé porque él nunca me falla Hablar de Cristo explotearé porque él nunca me falla Hablar de Cristo explotearé porque él nunca me falla Hablar de Cristo explotearé porque él nunca me falla Hablar de Cristo explotearé porque él nunca me falla Hablar de Cristo explotearé porque él nunca me falla